Hola que tal amigos y amigas de la electricidad, soy Pedro Zúñiga y les doy la bienvenida a nuestro curso de instalaciones eléctricas residenciales. En el video anterior estuvimos hablando sobre los diferentes accesorios que podemos encontrar en el kit de Poliflex. Recordemos que este kit lo podemos encontrar incluido en los rollos de media y de 3 cuartos de pulgada de tubería Poliflex. Hoy vamos a hablar de uno de los aditamentos que vienen contenidos en este kit que son los cinchos que se usan para sujetar la tubería. El uso de estos cinchos surge de la observación de las necesidades que van presentando los electricistas cuando tiran tendido de tubería sobre las losas. En varios colados podemos observar como nuestros amigos electricistas realizan este paso utilizando alambre recocido. Sin embargo esta no es la mejor opción para sujetar las tuberías ya que al hacerlo pueden provocar un punto de colapso. Si conoces la tubería de polietileno te habrás dado cuenta de que es capaz de recuperar su forma ante ciertas deformaciones. Por ejemplo cuando la pisamos es capaz de recuperar su diámetro y de esa manera permitir el paso libre de los cables a través de la tubería. Sin embargo si es sujetada con un alambre es muy difícil que pueda recuperar nuevamente su forma y esto nos va a provocar problemas a la hora de estar pasando el cable a través de ellos. En conclusión sujetar el tubo con alambre recocido evita que pueda recuperar su diámetro. Por cierto ya te suscribiste al canal? Si no lo has hecho te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un video. Debido al problema que provoca el uso de alambre recocido para sujetar la tubería fue que se buscó una alternativa para poder sujetar estas tuberías a la malla de acero cuidando que no le provoque un colapso. La solución fueron los cinchos de plástico que pueden sujetarse fácilmente y así evitar el riesgo de que se sufra aplastamiento en los tubos ya que permiten que la tubería pueda recuperar su forma al sufrir un aplastamiento por ejemplo al ser pisada por los albañiles durante los colados de las losas de concreto. Te recomiendo colocar los cinchos como mínimo a cada metro de distancia en el medio de la tubería. En los rollos de media y de tres cuartos encontrarás suficientes para ello. Aquí podemos ver la presentación en la que vienen los cinchos que encontramos en el kit de accesorios que nos proporciona la tubería Poliotex. Este elemento te será de gran utilidad y asegurará tu instalación de una forma fácil y segura. Te invito a visitar la página de Poliotex. De mismo modo si te ha gustado el video y quisieras más contenido te invito a que te des un like y te suscribas al canal. Espero verte en el próximo video.